Hola grupo, bienvenidas, bienvenidos a este instructivo. Hoy vamos a ver cómo crear videos interactivos. En el curso van a encontrar un video de ejemplo que es semejante al que vamos a ver acá. Para comenzar a crear el video lo primero que tenemos que hacer es activar el modo de edición de nuestro curso. A partir de allí al final de la página vamos a encontrar añadir una actividad o recurso y seleccionaremos H5P. Esto nos abrirá la página principal del recurso donde pondremos el nombre que le vamos a asignar. Ahora por ejemplo podría ser, por ejemplo, tarea 4 por decirlo. Esto es lo que va a aparecer a los alumnos en la página del curso. Podemos también agregar una descripción. Y aquí tendremos que agregar el recurso que previamente hayamos creado. ¿Cómo crearlo? Bueno, lo vamos a crear a partir del banco de contenido. Cliqueando allí y de la lista desplegable vamos a elegir el tipo de recurso que vamos a crear. En este caso, video interactivo. Esto abrirá la ventana del editor del video. Donde pondremos un título. En este caso vamos a poner la célula. Que es el que va a aparecer en el banco de contenidos. Y luego añadiremos el video que va a ser la base sobre la cual vamos a agregar las interacciones. Tenemos dos posibilidades. O subir un fichero desde nuestro disco duro, por ejemplo. Pero tenemos que tener en cuenta que no pese más de 10 megas. Que es el límite del servidor. Y si no, directamente introducir una dirección de un video que ya esté en la web. En este caso voy a poner control V. Y vamos a pegar así la URL de este video que es un video de eduq.ar. Ponemos insertar. Aquí veremos este recuadro que aparece en negro. Con la leyenda mp4. Esto significa que ya está subido nuestro video. Si queremos subir videos de distinta calidad. Entonces tendremos que subir varias calidades de video. Que después los usuarios podrán elegir entre una u otra. Lo siguiente va a ser configurar algunos parámetros del video. Como por ejemplo el título. Este título va a ser el que va a aparecer en el video mismo. Ahora podemos optar por ocultarlo o mostrarlo dentro del video. Eso va a depender, por ejemplo, que agreguemos un cartel. Si nosotros ponemos un cartel que va a ser una imagen. Que tenga, por ejemplo, el logo de nuestra institución educativa y el nombre del video. Bueno, en ese caso entonces ocultaremos el título al inicio del video. Porque lo que se va a ver va a ser esta imagen. En este caso no vamos a colocar imagen. Tenemos que tener en cuenta también que para los videos de YouTube esa imagen no va a funcionar. Podemos también agregar subtítulos. Esto ya va a exceder a esta explicación. No lo vamos a ver por ahora. Y después los ajustes de comportamiento. Donde, por ejemplo, con este código de minutos y segundos. Si lo introducimos acá. Podemos hacer que el video comience unos segundos después que el video original. Esto, por ejemplo, puede servir para que se saltee la introducción del video original. También podemos reproducirlo en loop. O sea que vuelva a comenzar después que termine. Y en este caso podemos ya configurar en general los botones de mostrar solución o de reintentar. Para las preguntas que incorporemos. De todos modos, estas opciones se pueden configurar en cada una de las preguntas en particular. Mostrar el menú de marcadores en la carga. Es muy interesante porque lo que va a hacer es mostrar una especie de índice. Con todos los marcadores que nosotros agreguemos. De manera tal que cuando comienza el video. El alumno vea los temas que se van a mostrar. Y pueda ir directamente hasta alguno de los temas específicamente. Entonces, acá lo que hacemos es. Clickear en iniciar con el menú de marcadores abiertos. Bueno, después tenemos opción, por ejemplo. De mostrar un botón para rebobinar 10 segundos. Evitar que se salte hacia adelante el video. Que lo vamos a ver de nuevo. En algún momento. Y después tenemos algunos otros parámetros. Fundamentalmente que tienen que ver con la traducción. Pero en este caso los videos interactivos están ya traducidos. Así que no vamos a necesitar una traducción específica. Una vez que hayamos configurado esto. Nos conviene guardar. Para que ya nos quede el recurso incorporado. Aunque sea sin interacciones. Para agregar las interacciones. Para agregar las interacciones. Vamos al botón editar. Que nos mostrará nuevamente. La primera pestaña donde incorporamos el video. Y nosotros iremos a la segunda pestaña. Para agregar una interacción. Lo que haremos será ir hasta el punto del video. Donde queramos incorporar la interacción. Y acá veremos que tenemos interacciones. Para agregar información. Como en el caso de las etiquetas. El texto, tablas, enlaces, imágenes. Viñetas. Luego tenemos herramientas para evaluación. Y otras de redireccionamiento. Que ya las vamos a ver. En este caso lo que vamos a hacer. Va a ser incorporar una etiqueta. Que es el elemento más simple. La arrastramos hacia el lugar. Donde la vamos a colocar. Y acá ponemos por ejemplo. Bueno, membrana celular. Esta herramienta sirve por ejemplo. Para señalizar partes de objetos. Puede trabajarse también con mapas. Membrana celular. Y bueno, como en todos los casos. Cada vez que incorporemos una interacción. Para cerrar la interacción. Vamos a pulsar en hecho. Este botón que tenemos acá. Es para guardar el video en su totalidad. Ahora, cada interacción o cada evento. Que nosotros agreguemos. Para guardarlo. Pulsamos en hecho. Y aquí podemos ver. Que se incorporó. La etiqueta. Que incluso podemos. Mover. Según nuestras necesidades. Una vez que lo hayamos creado. Vamos a editar. Vamos a editar. La etiqueta. Y vamos a ver. Que lo primero que aparece. Es la duración. Y la ubicación en el tiempo. Va a aparecer. Inicialmente. En el. Segundo. Y décimo de segundo. Bueno, en este caso. Donde nosotros lo hayamos creado. Y fíjense que después. El tiempo de finalización. Son diez segundos después. Esto podemos llegar a modificarlo. Porque por ejemplo. A lo mejor. Diez segundos después. La parte de la membrana celular. Ya no está más. Y está mostrando. Otra parte de la célula. Entonces puede suceder. Que diez segundos sea mucho. Con lo cual. A lo mejor. En vez de. Veintiocho. Aquí podemos poner. Supónganse. Veintidós. Con lo cual. Esa etiqueta. Se va a mostrar. Solamente. Durante. Cuatro segundos. Otra opción. Interesante también. Es. Si deseamos. Pausar el video. De manera tal. Que cuando la etiqueta. Se muestre. El alumno. Vea. El video pausado. Y una vez que la leyó. Tanto la etiqueta. Como las imágenes. Por ejemplo. Que funcionan. De la misma manera. Tiene que volver a apretar. El triángulo. De play. Para que. El video. Prociiga. Volvemos a guardar la interacción. Pulsando en hecho. Y veremos aquí el video. Donde por ejemplo. Podemos. Corroborar. Que la interacción. Aparece. En el momento adecuado. Y dura. El tiempo que nosotros. Hayamos especificado. De todos modos. De todos modos. Una buena alternativa. Es guardar el video. Y ver. Las interacciones. No en el modo de edición del video. Sino. En la vista final. Esto es. Porque. En algunos casos. Las interacciones. En el modo de edición. No se muestran. Como realmente. Se van a mostrar. A los alumnos. Entonces. Conviene. Verlo. Y corroborar. Que todo esté correcto. En este modo. Que sería. De. Visualización. Final. Ahí aparece. La etiqueta. Que. Incorporamos. de la ley. La ley. De la ley. De la ley. CC por Antarctica Films Argentina